bueno chicos como estamos bueno venimos con otro vídeo más verdad venimos a casa de iris a visitarla iris como estado ahí eso que has tenido por eso no estaba asistiendo grabaciones mira puro tecito estoy de mano miren suscriptores y está mal de salud ella no estaba no estaba asistiendo a las grabaciones que hemos tenido ahí con los chicos porque estaba enferma pero luego de eso nosotros nos venimos a visitarla y luego ya nos invitó al almuerzo va a decir y usted anderson qué opina primero dios que va a recuperar iris va a agradecerle siempre y que los invita al bajón ustedes se le gusta no no dice si no no viene si no no viene si no no viene si porque ni quería venir no quería venir y llevamos nosotros bueno iris allí que que vamos a hacer hoy ahora vamos a hacer rellenos de que vamos a estar vamos a estar demostrando los rellenos de coliflor que vamos a hacer y pues ahí espero que les guste este vídeo hay que comenten lo más que puedan que dejen su like y pues si quieren la receta y en la vamos vamos a dar paso a paso a paso bueno aquí vamos con los chicos de cómo nos llevas iris a sacar los huevos para hacer el almuerzo fíjate todavía mira que el hielo para quebrar quizás por ahí están nombre vas a quebrar los huevos niños bueno ahorita vamos a traer los huevos gente a estos no están en casa verdad allí en un recipiente la gallinita sólo nos hace el favor y ella viene aquí solita y ahí deja los huevos yo creo que ni ahí los chuchos lo han comido no vamos a ver bien miren mi gente ahí están los huevos de las gallinas de las gallinas de la iris vamos anderson a sacar los y por qué ponen hay bueno le han hecho nido ahí adentro ellos buscaron ahí es que chivo miren gente este no huevo de los blancos no que es verde así tenemos una gallina nosotras que ponemos pero bien pequeños hay unos grandes y ponerle a nosotros y todos son verdes y que chivo está es huevo verde huevo verde sólo en el salvador gente wow mira que la diferencia en los trajes ahí te pusiste las pilas miren gente la diferencia el huevo blanco y el huevo verde sí porque cuánto sacó y anderson 4 4 no agua pues no nos alcanza tiene que ser más para que vean antes que aquí todo es natural bueno como pueden ver gente ahorita la gallina va a echarse otro huevito para hacerlo y esperaremos aquí sí pero como la vamos a estar viendo no va a poner fíjate no lo pone buena gente mire ahí vaya a poner un huevo verde o no pone huevo verde también miren entre la diferencia gallina roja con huevo verde el gallo verde gente por eso que pones jajaja jajaja ahí van los chicos a sacar los otros huevos gente la gallina no no va a poner todavía donde están y no lo comen los chuchos pues miren gente como este es al diario vos ah cuántas gallinas se les ponen dos gallinas por dios bendito y no le dejan venir ajá viene gente no 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 come el chucho 4 huevos verdes y 4 no porque así en el día pues qué opina usted mañana pero la dejo ahí en todo el día sí anderson qué opina usted de ver esas gallinas como ponen ahí normal normal acostumbrado no porque tu mamá les hace nido vaya y aquí ella solita busco mira ya solita buscado porque ya tienen que estar acostumbrado no 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 ya la costumbre ajá ustedes no han acostumbrado así siempre a donde vayan a poner ahí no ajá pero como ya hayan elegido ella allá en el monte les gusta o no ya no es el monte ajá ajá vamos pues bueno y aquí gente tenemos los tomates como pueden ver también no me cae el teléfono ahí se están cociendo para preparar la salsa gran fuegón mirada anderson es la leña que vos trajiste para que sí sí la leña que yo traje este sí es mentiroso va que va que mentira y va que nunca te ha traído un palito a decir miren esta gente lo puede llevar aunque sea un rollo leña no si esto es normal fíjate que jala para él porque el papá lo obliga no que no va no va bueno y seguimos aquí verdad ir y está sacando el quesillo vamos a hacer el queso porque le vamos a poner quesillo a los rellenos pero va que no siempre le ponen que si yo no tiene no no es que no si uno quiere o no quiere ajá opcional pero imagínate que uno no te lo hace así no pues sí pero como me ahuevaste no me ahuevo me ahuevo si no no es ahuevar que oscuro se mira es este opcional pues hay personas que no les gusta el queso y creo que no te van a mover la carita fíjate en la oscura si sale muy oscuro porque pega el reflejo del sol por ahí ajá ve ve para la diferencia hoy si le veo hoy si le veo las caritas y anderson que va a hacer ahí él va a batir el huevo en crudo dijo así a no con cascarones dijo amo tu inocencia este bajo si la riega no 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 es eso bueno gente aquí le vamos a mostrar una rica receta de cómo se prepara para él ya no conocimos mira ya cocieron el brócoli miren gente brócoli ah no que es coliflor coliflor vaya se quieren desquitar conmigo ya no no es que se parece parece va es que va es que se confunde uno este no ay como yo no lo conocía vaya este está peor mira no hombre vos estás peor niño pues siente allí miren les vamos a mostrar este vídeo para que ustedes vean cómo se preparan los rellenos de de quebo de coliflor así que para que ustedes vean lo que nosotros hacemos miren gente por dios bendito si ustedes quieren huevos de colores sólo hagan sus pedidos no se mira bien limpito hay que le salió limpito al otro león chucó miren gente ahí están los huevos ve que toditos eso vamos a hacer va a ir porque si lleva bastante bueno ayer son decía que sólo cuatro o no va a ser de nada que ver a dónde le echa el huevo al que si yo sí sí fíjate dice anderson que si el que si yo le echa el huevo dice vaya y vamos pero vamos a regresar en el otro vídeo gente un saludito ahí que quieran mandar saludito y para todos los suscriptores para impedirles allí que nos sigan apoyando bueno y usted anderson saludito a todos los suscriptores que lo van a ver y bendiciones en especial a nadie bendiciones para todos para todos bueno gente en el siguiente vídeo les vamos a estar mostrando ahí cómo se hacen los rellenos de coliflor bendiciones se les quiere a todos los rellenos de 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 los